Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hace un mes y pico yo hablaba de lo que quería hacer, que era aprender a tocar la guitarra un poco más bien, ¿vale? Entonces he estado practicando muchísimo. Cintia, para la Navidad, me ha comprado una guitarra de seis cuerdas. Muy, muy, muy buena. Me encanta, me encanta esta guitarra. Tiene un sonido muy guapo, guapo. Entonces he estado practicando muchísimo y también a la vez he estado escribiendo canciones nuevas. Unas canciones en español, otras en inglés. Entonces hoy voy a tocar una canción en español y que se llama Me quedo aquí, ¿vale? Me quedo aquí. Y se trata de, no sé, de cómo superar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, a ver, a ver si puedo tocar todo sin faltas, ¿eh? Vamos a ver. La lluvia cae, el viento trae, y yo, y yo, si yo. Me quedo aquí La guerra suena Y llora la nena Y yo, y yo, si yo Me quedo aquí No me vale maldecir No me urge huir Los árboles crujen Los leones rujen Y yo, y yo, si yo Me quedo aquí No me pongo a llorar No me hace mal pensar Aquí puedo ser yo Aquí tengo control Aquí está mi templo Aquí dentro de mi encuentro Y yo, amy yo Me quedo aquí El gallo canta El bien se espanta Y yo, y yo, si yo Me quedo aquí No me tiembla el vivir No me hace mal de ti Aquí, aquí puedo ser yo Aquí tengo control Aquí está mi templo Aquí dentro de mi encuentro Yo, y yo, y yo, si yo El mundo cae Es lo que hay Es lo que hay Y yo, y yo, si yo Me quedo aquí La gente mira Mientras rina la ira Y yo, y yo, si yo Me quedo aquí No me vale pretender No me urge entender No me urge entender Aquí puedo ser yo Aquí tengo control Aquí está mi templo Aquí dentro de mi encuentro Encuentro a mi Dios Y eso Todavía tengo que practicarlo Pero bueno Mucho mejor Que antes De chiqui 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 Ahora con la mano Entonces muchas gracias chicos Y nos vemos La semana que viene Adiós Chau 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 Chau